Me acompaña el ministro Rafael Sabonje, ministro de Obras Públicas y tal vez las dos obras más importantes del gobierno, del legado de Laurentino Cortizo serán ese cuarto puente sobre el canal y esa línea 3 del metro. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el tiempo, tiempo valioso para poder comunicarle a la gente las cosas que estamos haciendo. Justo y necesario, ministro, porque ayer ya se dio por sentado que será un túnel el que lleve este monoriel, que no es ni un tren de cercanía ni un metro. Es un monoriel que va a ir hacia el oeste. Así es. Bueno, yo creo que lo más importante de la noticia de ayer es que son más buenas noticias. Esta noticia implica que los dos proyectos están avanzando fuertemente. La línea 3 ya está en etapa de pre-refrendo, ya se está revisando el contrato para otorgar la orden de proceder y que el contratista adjudicatario de la obra pueda empezar estos trabajos, trabajos que implican una inversión de más de 2.500 millones de dólares con toda la empleomanía que esto va a generar y además un proyecto que realmente le va a cambiar la forma de vida a las personas del oeste, que realmente va a mejorar la calidad de vida de las personas del oeste porque en lugar de estar dos horas, dos horas y media en tráfico van a poder llegar rápidamente a sus trabajos en Panamá en a lo mejor unos 40 o 45 minutos. Esto es un proyecto prioritario. Y obviamente, por otro lado, que el cuarto puente también está avanzando porque ahora con el rediseño, pues lo que estamos haciendo es avanzando en las campañas geológicas y hay un compromiso de inicio de obras preliminares para finales de marzo de este año. Ok. ¿Por dónde va a pasar este nuevo puente? El nuevo puente tiene un alineamiento diferente que lo que hace es que se separa de Panamá Ports para minimizar también pues indemnizaciones y además indemnizaciones que realmente eran generadas por una afectación real. Una pregunta para aclararla por ahí mismo rápidamente a la audiencia. Si usted toca algo de Panamá Ports o alguien, propiedad mía, al que sea, es el deber del gobierno indemnizarlo. Yo no tengo que pedir, usted me lo tiene que hacer. Eso es lo que quiero dejar claro. Así es. Y eso está en el contrato previsto del puerto de Balboa. Entonces, y efectivamente... Pero ahora no va a tocar nada. Ahora lo va a tocar mucho menos. Pero efectivamente, el primer alineamiento afectaba totalmente la operación del puerto Roró. Es el Rolón-Rolóf. Y esto pues evidentemente causaba un impacto en el puerto. Nosotros ahora lo que estamos haciendo con el nuevo alineamiento es salirnos de ahí, del puente. Del puente. Ok. El puente sale, empieza a levantarse por el área de Balboa, muy cerca del edificio de la administración. Viene desde el Corredor Norte, por un lado. Viene desde la Omar Torrijos, por otro lado. Viene desde la Omar Torrijos, del lado del Tribunal Electoral, por otro. Los accesos al cuarto puente son muy complicados. Son más de 34 kilómetros de vías y viaductos para acceder al puente. O sea, es un proyecto complejo. Complejo desde el inicio. Desde el inicio. Una pregunta para aclaración de la audiencia. El consorcio que va a construir el cuarto puente, ¿ya aceptó la propuesta de ustedes de separar? Así es. ¿Y ya aceptó de que ellos, lo que es el componente puente, metro, no está en su contrato? Así es. Esto realmente, para echar un poquito para atrás la historia, cómo empezó. Nosotros, cuando llegamos, el proyecto del cuarto puente ya tenía un atraso, más o menos unos cuatro a cinco meses. Este atraso generó una multa que se le impuso al consorcio del cuarto puente el 12 de septiembre. ¿Y ellos apelaron? El 12 de septiembre del año pasado. Ellos apelaron, recurrieron la multa dentro del ministerio. Nosotros, pues, les respondimos que no había razón para eliminar la multa y ellos ahora lo que hicieron fue que metieron un recurso en la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, un recurso de nulidad de esta multa. No es una demanda, es un recurso de nulidad. Ese es el debido proceso. Que no interfiere el proceso de construcción. Para nada. No interfiere el proceso de construcción para nada. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos este atraso y entendemos la magnitud que podría tener un atraso en el cuarto puente sobre la culminación de la línea 3 del metro, que estaba próxima a refrendarse, que ya se había dado el acto público, nosotros le solicitamos al metro de Panamá que evaluaran la posibilidad de separar los proyectos y que evidentemente al separarlos, pues, la forma más óptima de cruzar el canal... Uno no dependía del otro. Cada uno es independiente. Y que la forma más óptima de cruzar el canal sería a través de un túnel, de manera que los independizáramos. Y que al separarlos, pues, definitivamente minimizamos el riesgo de retraso de ambas obras, sobre todo de la línea 3, que para nosotros es prioridad. Y en la construcción del puente, debo, del túnel, ¿quién es responsable de eso? ¿La empresa está? La construcción del túnel va a ser responsabilidad del metro de Panamá. Ellos tendrán que ver si esto se licita o si es una adenda al contrato de la línea 3. Pero, eso le pregunto, ¿este consorcio que se ganó la línea 3, tiene experiencia en túneles? Tienen experiencia en túneles. De hecho, una de las primeras cosas que se verificó, porque en ese momento no se había adjudicado la línea 3, es que las empresas que habían precalificado todas tuvieran experiencia construyendo túneles. Sí, porque te van las dos opciones. Otra cosa, ministro, porque el gerente, el administrador del canal de Panamá dijo que esto, pues, en cierto punto, trastoca las inversiones que va a tener el canal. Bueno, y en ese sentido, pues, cuando estábamos haciendo esta revisión, obviamente el metro de Panamá lo que hizo, lo primero que hizo fue hacer las consultas debidas. Estamos hablando de septiembre, octubre del año pasado. Ellos consultaron a Mi Ambiente, consultaron al puerto de Balboa, consultaron a la MP y obviamente consultaron a la ACP, porque es crucial la ACP en esta obra. Cabe destacar que el ingeniero Agustín Arias, que es el director de proyectos y planificación del metro, laboró en el canal por muchísimos años, fue el encargado incluso de la ampliación del canal y él, pues, tiene muy claro cuáles son las futuras expansiones que pueden haber en el canal, no ahora, sino en el futuro, y de esta forma él conceptualizó este túnel. El túnel pasa casi a 50 metros por debajo del nivel del mar. Este túnel, además, se trajo a expertos japoneses en túneles que dieron su veredicto. Se le consultó a Yaika, que es el financiador del proyecto. Es decir... Y va a pasar por debajo de... Va a pasar por debajo... Sale... Ahora, con el nuevo alineamiento también se reduce el alineamiento del propio metro en unos 400 metros porque se hace más eficiente el diseño. Y va a pasar... Entra el túnel en Albrook, pasa por debajo del puerto de Balboa, pero a 15 metros por debajo de los pilotes del puerto de Balboa, o sea que no hay interferencia y sigue recto a cruzar el canal y aparece, entonces sale por el área de Panamá, pasa por debajo. Yo quiero explicarle a la audiencia que, para que tengamos claro esto de los túneles, con la nueva tecnología de construcción de túneles. Nosotros hicimos el saneamiento de la bahía. Tiene túneles por todas las áreas, nadie se da cuenta. Bueno, la línea 1... La construcción de esos tiene un nivel de seguridad bastante bueno, pero yo quería hacer una pregunta. El realineamiento del puente, que es una cosa que a mí me parece una de las decisiones más correctas que se haya tomado porque donde estaba originalmente, hay una falla geológica. Así es. Ese fue otro riesgo que nosotros... Había una multitud de riesgos que nosotros al final... Ese era el más grave para mí. Y lo que tratamos de hacer es reducir los riesgos para reducir lo que estos riesgos pueden impactar en la terminación de las obras. Y en el costo. Y en el costo. Y efectivamente, cuando se hizo la campaña geológica del alineamiento actual, se encontró que la torre principal del oeste recaía sobre una falla geológica que ahora la estamos moviendo. Estos puentes son complicados, sobre todo por sus accesos y demás, pero además por la interacción que tienen con el canal. Por ejemplo, el tercer puente, el puente atlántico, un puente mucho más sencillo que lo que es el cuarto puente. Un puente que se construyó en donde no afectaba a nadie porque es un lugar desolado. Desolado totalmente. Con unos accesos que son unas rampas muy sencillas. Es un puente que se atrasó tres años. Entonces, el contrato de la línea 3 del metro de Panamá, además, contempla una serie de multas por algún posible atraso que tuviera el cuarto puente. Estas multas van de 5 a 7 millones de dólares por mes. Si nosotros extrapolamos esto, que es una cosa muy simplista de hacer. Pero si dijéramos que el atraso fuera igual al del tercer puente, que repito... El puente se paga sobre las multas. Sí, las multas serían arriba de 200 millones de dólares. Y lo peor de todo es que no hay certidumbre de cuánto termina costando, no hay certidumbre de cuándo se termina. Y lo peor, lo peor realmente de todo, y usted imagínese esta situación caótica, es que el metro de Panamá se termine y esté esperando del lado oeste a que el puente se culmine para poder cruzar. Dos cosas, ministro. Cuando uno construye obras de esta naturaleza, uno de los grandes problemas, tanto de construcción para el puente como para el metro, son los niveles de afectación que esto tiene. En el caso del puente, la construcción de los múltiples accesos va a crear una múltiple afectación a la gente que está viviendo en esa área. Y la construcción del túnel también. Ahora, ¿qué medida ha tomado el MOC para garantizarse que estos consorcios tengan la debida información al público que va a ser afectado? Porque además eso está frente al canal de Panamá. Lo que pase es instantáneamente mundial. ¿Qué medida ha tomado usted como ministro responsable para que estos consorcios asuman la responsabilidad de mantener primero las condiciones adecuadas? Porque ahí se está construyendo sobre el área y las condiciones en las que vean las carreteras, las señalizaciones son pésimas. Entonces, aquí no se puede dar a usted ese lujo porque estamos hablando de mucha gente afectada, pero estamos hablando de un nivel de exposición tan alto. Claro. Bueno, primero en la línea 3, al hacer un túnel desde Albrook hasta el otro lado del canal, estas afectaciones a terceros se reducen prácticamente que a nada. Solo al canal de Panamá. Solo al canal de Panamá y además es por una interacción y yo creo que a lo que se refería el administrador es a trabajos que se deben hacer, a lo mejor adelantarse a lo que estaban previstos, simplemente para después no afectar la operación de la línea 3. Con respecto al puente, que el puente sí afecta y sí tiene unas afectaciones importantes a vecinos, a operadores, por ejemplo al operador del puerto de Balboa, pues lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos haciendo en conjunto con el consorcio es tener una comunicación fluida. Y a la movilidad, porque ahí se va a afectar la movilidad. Es lo que iba a preguntar, ¿va a afectarse la operación del canal? ¿Se tiene pensado cuántos días puede afectar la operación del canal, la construcción de ambas? Claro, lo prioritario es la operación del canal, es decir, si hay algo que se afecta es la construcción del puente por su interacción con el canal, porque hay ciertas horas en las que se puede trabajar, la vía no se puede cerrar, la operación y el tránsito de los buques, eso por el canal de Panamá es lo prioritario. La otra pregunta es, al cambiar el realineamiento del puente, ¿ustedes han hecho con el canal la coordinación de que todo este modelo nuevo no afecte la seguridad de la operación de las exclusas, del tercer juego de las exclusas y las exclusas del canal viejo? Por supuesto, y obviamente hay una interacción con el canal y hay un estudio de compatibilidad con el canal que ya está hecho y fue aprobado, ahora solamente hay que modificarlo, pero también con el canal de Panamá estamos trabajando de la mano para lograr esto. El estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que ya fue aprobado, bueno, ahora va a surtir una modificación por el cambio en el alineamiento. El puente va a ser mucho más sencillo, ahora el tablero en vez de 52 metros, que era el segundo puente más ancho del mundo, ahora va a ser un tablero un poco más reducido, de unos 41, 42... ¿Usted todavía no tiene cifras sobre cuánto baja el contrato del puente y cuánto sube el del metro? Todavía no hay cifras, le puedo decir que la rebaja en el cuarto puente va a ser significativa, lo que sí hemos acordado es la metodología del cálculo de la disminución, se le aprobó a ellos una nueva campaña geológica que es importante para el diseño de las torres, le puedo decir que el tablero se reduce, le puedo decir que la luz se reduce, la luz es la distancia máxima entre las dos torres centrales, baja de 513 metros a unos 500 o 495 metros, esto implica reducción en el valor del puente, las torres disminuyen, ya no tienen que ser unas torres de 215 metros, ahora bajan a una altura de más o menos 200 metros. ¿Y si ellos te hacen reclamos de lucro porque tú le estás reduciendo el contrato original? Bueno, obviamente todo eso es parte de la negociación, nosotros tenemos algunos cálculos preliminares, ellos tienen los suyos, lo que sí definitivamente es que estamos hablando y conversando con ellos constantemente, estamos reuniéndonos con el consorcio del cuarto puente constantemente, el proyecto tiene una fluidez ahora mismo en su etapa de rediseño y debemos arrancar las obras. Les voy a decir algo que me parece obvio, pero que normalmente no se hace, ¿quién es el equipo del MOP que va a supervisar esta obra? Es decir, que va a decirle a ustedes consorcio de la ciudad que va a conseguir este puente, ustedes están haciendo mal en esto, el equipo que va a decirle al Metro esto que está pasando aquí, del MOP, yo estoy hablando del Metro, porque el Metro tiene sus propias preocupaciones, es el MOP, porque ustedes son los que están cerca de nosotros, yo vivo por esa área y me imagino el drama que vamos a tener en todo el tráfico de esa área, no nos engañemos. Este puente desemboca a la ampliación de la avenida de la vía. De la Ojo con Marto Rijo, correcto. Y ahí había afectaciones. No, la ampliación de la avenida hacia el puente, la avenida Reján, la vía interamericana. Eso conecta por ahí. Así es, con la ampliación de ocho carriles. ¿Y va a ser de peaje? El puente va a tener un peaje y probablemente sea administrado por ENA. No había un equipo como tal, estaba bajo la dirección de proyectos especiales del MOP. Nosotros creemos que un proyecto como este necesita tener una oficina. Son dos. Hay cinco mil millones aproximadamente. Sí, claro. Bueno, el Metro sí tiene su estructura y ahora son proyectos independientes. Claro. Que esa es otra ventaja. Nosotros creamos la oficina del cuarto puente. Tiene un director que además viene del ACP. El ingeniero que va a dirigir el proyecto estuvo involucrado en el tercer puente. O sea, es un ingeniero panameño que tiene vasta experiencia en construcción de estas medas obras. El ingeniero se llama Salamín. Ricardo Salamín. El esposo de Ingrid. Generosa la que participaba conmigo en muchas noches. Bueno, y él debajo obviamente tiene un equipo completo de personas. Tiene, por ejemplo, una señora que es una ingeniera mecánica que estuvo también trabajando en la ACP en temas de mantenimiento para coordinación interinstitucional, abogados, etc. O sea, es una oficina de proyectos solamente enfocada en el proyecto del cuarto puente que de hecho va a tener sus oficinas cerca de las oficinas del consorcio para tener, para que la comunicación... A ese es el que tenemos que llamar cuando se forman los problemas. A ese. Bueno, a mí no. Y tendrá instrucciones. Yo siempre le voy a responder. No, pero usted está más ocupado que él. Tendrá él instrucciones de atender al público porque uno de los problemas que tenemos... Acuérdese, piensa en el público. Sí. Todos los que cruzamos el puente viven una pesadilla a la ida y a la avenida. No aguanta. Entonces, la construcción en el futuro nos va a resolver el problema, pero a la construcción se va a añadir un elemento más a la pesadilla hasta que se resuelva. Así es. Y yo estoy de acuerdo que se hagan, pero eso no es mi punto. Mi punto es quién va a atender, quién va a atender a esa gente. Hay que mantener la comunicación y esta oficina va a tener también un componente de relaciones públicas. Es decir, es un proyecto de 1.500 millones de dólares. Es un proyecto en sí y es el más grande que está manejando el MOP. Lo que sí le puedo decir es que cuando esté terminado, pues obviamente va a mejorar mucho la vialidad, pero nuestro enfoque realmente, y el cuarto puente es importante y la ampliación de ocho carriles es importante, lo que es cierto es que estas obras viales generan más demanda. Y eventualmente, esta demanda termina por topar la capacidad existente vial. Por eso es que nuestra prioridad es el transporte público masivo. Por eso es que estamos apoyando tan fuertemente la ejecución de la línea 3 del metro y los otros proyectos que el metro de Panamá tiene en planes de ejecutar. Por eso estamos trabajando de forma colaborativa y además muy involucrados en la gestión del metro de Panamá, porque es el transporte público masivo el que realmente le cambia la forma de vida a las personas. Ministro, porque hay dos proyectos también importantes. Ese túnel que uniría la cinta costera 3 con la calzada Amador, bueno, y aquellos que vamos hacia el interior en carnavales que tenemos ese especie de nudo gordiano que es el puente sobre la pesa. Yo no sabía que era un puente tan complejo y de 600 millones de dólares. Bueno, ese proyecto en particular, 600 millones de dólares no es el puente, es todo el corredor de las playas tramo 1 que empieza por ese puente. Ese es un puente de 1.8 kilómetros que sale desde la autopista, termina en la espiga. Ese puente no vale 600 millones, lo que vale 600 millones es el complejo. El complejo de todo lo que se está haciendo. Después de ese puente viene la ampliación a seis carriles de la Panamericana, desde la espiga hasta Capira. Y después de Capira, entonces viene una variante que sale del pueblo de Capira, es una autopista, y después una variante en Campana y esto termina en Santa Cruz. O sea, es un proyecto... El corredor de las playas. Es el corredor de las playas tramo 1. De nuevo, aquí hay más de 400 fincas que indemnizar. Este tema de las afectaciones a terceros y la reubicación de servicios públicos siempre termina siendo el retraso mayor en las obras del MOB. Estamos trabajando en eso, coordinadamente con la Contraloría y con el MEF, ya nos están asignando a personal porque necesitamos dos avalúos. Si usted no tiene un equipo que se encargue de eso, no hay forma humana que usted logre ver este problema en administraciones con velocidad suficiente para actuar con eficiencia en la construcción. Estamos 100% de acuerdo. Lo más difícil es poner a Contraloría, a los funcionarios, porque los ministros se ponen de acuerdo una sentada. El problema es el trabajo diario. Bueno, pues para que vea el nivel de coordinación que tiene este gobierno, la Contraloría y el MEF han asignado a tres funcionarios cada uno que van a estar 100% en el Ministerio de Obras Públicas coordinando este tema de las indemnizaciones porque sabemos que es un cuello de botella y que lo queremos resolver. 400 fincas. 400 fincas en ese proyecto. El otro proyecto que mencionó no es un túnel, es otro puente que conecta la cinta costera 3 con Amador. Es un proyecto que estamos haciendo llave en mano porque para ese proyecto el tiempo es crítico. Ese es el de 50 millones, ¿no? Ese es el de 50 millones, lo tenemos que tener listo para los Juegos Centroamericanos del Caribe. ¿Y por dónde entraría? Es decir, ¿por el Museo Gheri más adelante entraría por la misma Amador? Él entra donde está cerca de la rotonda de las banderas en Amador y sale de la cinta costera un poco antes donde está Sabores del Chorrillo. Ok, no está sobre el tramo marino, sino que va a estar... No, está afuera. Está afuera. Es un puente, el puente en sí tiene como 500 metros, pero tiene otras obras de vías, de ampliación de vías y demás que terminan sumando como 1.5 kilómetros de obra. Bueno, así que vienen afectaciones, pero con soluciones yo creo que integrales y sobre todo a la gente que viene... Antes de que se vayan, Ministro, ¿qué pasa con el puente de las Américas? Ya se está reparando. ¿En qué parte? Porque yo vivo por ahí. No veo ninguna reparación en ningún lado. El viernes pasado se arrancó y bueno, a lo mejor ahora ven que está hasta un poco peor porque se arrancó con el... Se están arreglando las juntas primero. Se empezaron desde el lado oeste el viernes pasado y en los próximos... Ya esto es un trabajo que no se va a detener hasta que se termine de reparar toda la carpeta del puente. Obviamente una vez eso se haga, nosotros tenemos que entrar a darle mantenimiento preventivo y correctivo al puente, pero constante. Porque esta es una obra también que ya tiene más de 60 años. Una vez el cuarto puente se termine, pues nosotros tendremos que cerrar el puente de las Américas para hacer un trabajo mucho más exhaustivo. Ok. Bueno, ya saben, habitantes de Panamá Oeste y del interior, pues estos son trabajos que se van a realizar. Gracias al ministro Rafael Sabonque. ¡Gracias!